Evangelio del día, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 27 al 31. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.